En Ambiente 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 El nieto de Lula tenía una rara enfermedad que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar Se fue donde un curandero en busca de mejor suerte y le dieron un remedio que se lo encontró muy fuerte Era base de tabaco y otros ingredientes más pero aquello era tan fuerte que no lo pudo fumar El curandero le dijo, tú tienes que reponerte y fumarte este tabaco aunque te lo encuentres fuerte ¡Oye, qué rico! Mi amigo Vicente, eso no es montarlo Mi amigo Vicente, eso no es montarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo ¡Sí! ¡Ey, qué rico, mami! ¡Ey, qué rico, mami! ¡Ay, na, ma, mami! ¡Eso es, bruit! ¡Sí! Me llaman Johnny Ventura Nacido y criado en Quiqueya Que para mí es la más bella Tierra que ama con natura Su tradición, su cultura Es la de los santillanos Soy latinoamericano Y llevo dentro el orgullo Que entre su gente me incluyo Porque soy dominicano El sol, la brisa y el mar Con suave alfombra de arena De mi patria es una escena Que el cielo nos hizo dar Y se puede disfrutar Porque allí siempre es verano Y al orar como cristiano Yo digo en cada oración Si existe reencarnación Vuelvo a ser dominicano ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hea! Dominicani isti, mami! Un pueblo trabajador Es el que hay en mi tierra Que no le gusta la guerra Si no deseo tan su honor Es una tierra de amor Donde al llegar un hermano Todos le tienden la mano Con amistad y honrame Y si yo nazco otra vez Vuelvo a ser dominicano Árboles hay por doquieras Con sus frutas más sabrosas Y en mi tierra prodigiosa Los cocos y las palmeras Que forman largas liberas Refrescan al aldeano Y la loma como el llano La convicción me la da Si vuelvo del más allá Vuelvo a ser dominicano Te dije que dominicanista Y con nombre No se lo sabe Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Lo que lo sabe Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Lo que lo sabe Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Así Así Sal a la calle Sal a la calle Corre la voz Del nuevo baile Que traigo yo Gocen ustedes Lo canto yo La trulla regre Ya comenzó Y ya los caballos Con esa trulla Dentro se asumaron Y oigan la bulla No se lo sabe Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es No se lo sabe Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Así 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 Rigo mami Rigo Eso es trulla Mami Truya Tú que lo sabes Yo no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Tú que lo sabes Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Tú que lo sabes Ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Así 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 Mirta bailando Se destacó Porque su taco Se le rompió Y Joey se siente Desconsolado Pues su consola Se ha reventado Y ya los caballos Con esa trulla Dentro se asumaron Y oigan la bulla Tú que lo sabes Y ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Tú que lo sabes Y ya no lo sé Baila la trulla Dime cómo es Así 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 Rito Como cansado Se habla hoy en día Para que se recuerde Para que se recuerde el pueblo entero Que a ti el progreso te causó una herida Donde yacen tus cosas más queridas Cubiertas por el hombre y el dinero ¡Vamos! ¡Ahá! �adero Comiq E6 Comiq 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 Se mira Comiq 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 ¡Gracias! Antes de que te vayas, carbonero, en las blancas paredes de la vida Escribe con carbón su despedida, para que se recuerde el pueblo entero Que a ti el progreso te causó una herida, donde yacen tus cosas más queridas Cubiertas por el hombre y el dinero ¡Gracias! 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 ¡Vecina! ¡Gracias! ¡Llegó el favero vecina a coger sentilla! ¡Si! Ya llegó el pavero vecina a coger sentilla, esa cuava buena vecina que tiene resina. Ya llegó el pavero vecina a coger sentilla, esa cuava buena vecina que tiene resina. Ay, si usted compra cuava vecina a la que yo vengo, a usted le aseguro vecina que obtendrá lo bueno. Si usted compra cuava vecina a la que yo vengo, a usted le aseguro vecina que obtendrá lo bueno. Ya llegó el pavero vecina a coger sentilla, esa cuava buena vecina que tiene resina. Ya llegó el cuavero vecina A coger su estilla Esa cuava buena vecina ¿Quién es vecina? Vecina El mismo cuavero Ya llegó el cuavero vecina A coger su estilla Esa cuava buena vecina Que tiene resina Ya llegó el cuavero vecina A coger su estilla Esa cuava buena vecina Que tiene resina Ay llámeme a María vecina Que esté en la cocina Pa' que compre cuava vecina Con buena resina Llámeme a María vecina Que esté en la cocina Pa' que compre cuava vecina Con buena resina Ya llegó el cuavero vecina A coger su estilla Esa cuava buena vecina ¿Quién es vecina? Ya llegó el cuavero, vecina A cogerse estilla Si saco a la buena vecina ¿Quién es vecina? ¡Vecina! ¡Vecina! ¡El mismo cuavero, vecina! ¡La estilla! ¡Vecina! Que si usted compra cuavero, vecina De la que yo vengo A usted le aseguro, vecina Que obtendrá lo bueno Si usted compra cuavero, vecina De la que yo vengo A usted le aseguro, vecina Que obtendrá lo bueno Ya llegó el cuavero, vecina A cogerse estilla Si saco a la buena vecina ¿Quién es vecina? Ya llegó el cuavero, vecina A cogerse estilla Si saco a la buena vecina ¿Quién es vecina? ¡Oiga, mi vecina! Le dije que es el mismo hombre. 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 Bobiné, ma bobiné Bobiné, ma bobiné Bobiné, ma bobiné Bobiné, ma bobiné La rana que a bobin Me pao Y prudí bobiné Me pao Y menio que a bobin Me pao André que a bobiné Me pao Bobiné, ma bobiné Ma bobiné Hey Hey Oh Porque enciende su alegría A Rafi le gusta el trago Pero a él le causa el trago En toda su anatomía Y amanece al otro día Con un dolor de cabeza Y cuando despierte Empieza a pedirle a su viejita Que le haga una sopita Y no quiere ver cerveza Mi amigo Rafi Que bebe con frecuencia Al día siguiente Sufre las consecuencias Por la mañana Le duele la cabeza Pero él me dice Que no es por la cerveza Esa resaca Siempre le causa estragos Y él me discute Que solo es por el trago Le duele la dismo Cuando está bebiendo Y al otro día Se la pasa diciendo Que no es por el trago Ay Dame palmadita Dame palmadita Dame palmadita Dame palmadita Dame palmadita Como decía Frank Roo, a cumplir a comienzo, mami. Y si la barriga está como una caldera, dice que el frío cuando vio la nevera, y si no aguante ese dolor de barriga, entonces dice el señor, esto es la liga, que al otro día no se le va el mareo. Es que no puedo beber ron con guineo, y si en la noche vuelve a empinar el cobo, a su viejita le llora de temor. ¡Ay! 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 Ay mamá, estoy malo Dame palmajita Dame palmajita Dame palmajita Dame palmajita Dame palmajita, mami Llame un juguito Señor Capullo, acepta por esposa a la señorita Capullo, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Y puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo El noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio Del matrimonio nacieron nueve hijos Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Pero dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito mami Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Pero dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Hoy ¡Qué fuerte! Jejeje Y allí la bomba destrozó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Pitaste Pero pitaste Que si pitaste Y tú pitaste ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Ey! 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 que definiste me ganaste! ¡Ey! ¡Ey! Measto, mi amigo cubano siempre toma y chocolate por si acaso le preguntan Oye, mi chico, ¿pitaste? Gilbert Pico siempre escena Ensalada de tomate Por si su mujer pregunta Bendito, nene, ¡pitaste! Y como dice mi compadre, ¡es perrito! Jairo, el colombiano cena Patacón con aguacate Por si su mujer le dice Oye, pelado, ¿pitaste? Oiga, si usted por casualidad Silva Demeterio en Yucatán Demeterio en Yucatán Le dijo a Pedro a su cuate Ella le grita de noche ¡Ándeme, mano! ¡Pitaste! Y oye, qué pito, mami Un víazón, una bocina De una guagua, de una traste La vieja dijo asombrada ¿Cómo, viejo? ¿Tú pitaste? ¡Sí! Dice, ay, vejo, es ibaeño No importa que ella me mate Lo importante que me diga ¡Ay, vejo, tú pitaste! Tata la sobrina es mi Se casó allí en Tenecín Y siempre le dice al gringo ¡Vávida lindidio! Y pitaste Pero pitaste Y tú pitaste Digo, usted pitó Dígame, ha pitado Pero pitaste Que sí pitaste ¡Sí! 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 Una rubia muy bonita Que le gusta vacilar La conocí una mañana Cuando me iba a trabajar Me dijo que la llevara Para una fiesta En una de esas lindas discotecas Que la rumba buena Allí se iba a armar Me dijo que me comprara Una pinta bien bonita De las cruzadas y yanqui Cuando sale pa' la pista Porque ella también Se iba a poner bonita Pero yo tenía que comprar Mi pinta Porque en la noche Íbamos a vacilar ¡Sí! Una gorra de pelotero Con un pantalón de Ibai Unos tenis bien bonitos Esos que le dicen nai Tuve que comprar Para complacerla Fue por esa rubia Yo bajo una estrella Si por la noche No vamos a vacilar Llegamos a la discoteca Y la gente nos miraba La fiesta se puso buena Pues todo el mundo bailaba Y yo desvanecido Con esa rubia Y al vernos Hicieron tremenda bulla ¡Sí! Y la rumba buena Mira allí se armó ¡Sí! 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 Bueno, recóganse, que el viejo está en la calle La rubia me desagató, me puso a gozar y a bailar de ton La rubia me desagató, me puso a gozar y a bailar de ton Y hasta fepe yo tuve que bailar, y junto al zapito me puso a brincar Y yo bailaba como un condenado, porque aquella rubia me tenía alojado La rubia me desagató, me puso a gozar y a bailar de ton La rubia me desagató, me puso a gozar y a bailar de ton Y yo le preguntaba como un mozalbete, si cuela café, ven cuelame de este Y yo le preguntaba como un mozalbete, si tu sabes colar café, ven cuelame de este paquete La rubia me desagató, me puso a gozar y a bailar de ton Y el negrito, desvaneció, desvaneció Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Ay merenguero, hasta la tambora Merenguero, hasta la tambora A bailar con guira y tambora Hasta la tambora Ay, a esperar que llegue la aurora Merenguero, hasta la tambora Mami, si te vas, no te vayas con la Hasta la tambora Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora Yo soy bolero, la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora En Nueva York lo bailo con todas Y me gusta el bolero, hasta la tambora Ay, ella baila porque no es cosa Hasta la tambora Oye, negra, nos vamos Y me gusta el bolero, hasta la tambora ¡Ven! ¡Joder! 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 ¡Gracias por ver! Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora De bailar perengue llegó la hora, merengueros hasta la tambora Oye mami no salgas sola, hasta la tambora En Puerto Rico el merengue ahora, merengueros hasta la tambora Son merengueros hasta la tambora, hasta la tambora En Venezuela ya está de moda Merenguero hasta la tambora Ser merenguero hasta la tambora Hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora Merenguero hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras Hasta la tambora Y allí en Miami dicen ahora Merenguero hasta la tambora Que los tocaba hasta la sonora Hasta la tambora Y lo bailaban con Isadora Merenguero hasta la tambora Ay, esa negrona tan bailadora Hasta la tambora Y hasta Colombia lo baila ahora Merenguero hasta la tambora Que el grupo de Inche no se incomoda Hasta la tambora Este gallimbo que tengo Nadie lo puede apagar Yo lo prendo por la noche dura Por la madrugada Porque está hecho de barro Con tierra de mi país Y hasta el humo que se exhala Es el tabaco de aquí Mi cachimbo es peligroso Porque siempre está prendido No acepto que nadie juegue Con este cachimbo mío Y aunque hay muchos envidiosos Que lo quieren apagar Yo lo reto que lo intenten Que no lo van a lograr Sé que no, a 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 que no Y a que no me apaga mi cachimbo A que no me apaga, a que no, a que no me apaga, a que no me apaga mi cachimbo No digan que tu lo apagas que no lo vas a lograr Hay muchos que lo intentaron y muchos plumas no van ¿A qué no me apagas? ¿A qué no me apagas? ¿A qué no me apagas, mi cachimbo? ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Ay, mijos! ¿A qué no me apagas? ¿A qué no me apagas, mi cachimbo? ¿A qué no me apagas? ¿A qué no me apagas, mi cachimbo? ¿A qué no, a qué no, a qué no, a qué no? ¿A qué no me apagas, mi cachimbo? Tú no lo vas a lograr. ¿A qué no me apagas, mi cachimbo? Ay, mi cachimbo es peligroso, que porque siempre está prendido, no acepto que nadie juegue, con este cachimbo mío, a que no, 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 a que no me apaga mi cachimbo. Que lo apagas, ay, mi cachimbo. ¡A que no, a 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 que no me apaga mi cachimbo, ay, mi cachimbo sabroso, son, 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 son con merengone. Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo 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 Que mi cachimbo está prendido A que no me apaga mi cachimbo 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 Yo que hice un juramento, voy a quedar mal Yo que hice un juramento, dené, voy a quedar mal Que yo no soy mujer, no lloro, pero por ti voy a llorar Yo soy mujer, no lloro, pero por ti voy a llorar De verdad, mamá Oye este merengue, este nena la ramea Oye este merengue, este nena la ramea Lo bailan las niñas y también las viejas Lo bailan las niñas y también las viejas La garravera, no la bailo yo La garravera, que no la bailo yo La bailo una vieja, que se murió La bailo una vieja y del tiro se murió Señor, señor, señorita Señor, señor, señorita Señor, señor, señorita Te voy a decir Te voy a decir Que yo te voy a decir Que yo te voy a decir Sinceramente 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 Aquel fue que yo vine Aquel fue que yo vine Aquel fue que yo vine Pa' que yo vine yo vine pa' que me Pa' que usted me que haga el favor de que me ¡eh, te digo ahorita! De que teño, señorita then I'm going to tell her Te voy a decir, te voy a decir, a que fue que yo vine, a que fue que yo vine, a que yo vine, a que yo vine, te vivo ahorita, yo vine pa que me, para que usted me, para que usted me, me hace el favor de que me, me hace el favor de que me. Ven. Ven. Ven, 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 ven. Tres de los besos, tres de los besos. Mal besada, mal besada. Ay, mal besada. Mal besada. Vecino. Vicente, eso de pautarlo Amigo Vicente, eso de pautarlo El tabaco es fuerte, hay que empujarlo El tabaco es fuerte, pero hay que empujarlo Amigo Vicente, eso de pautarlo 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 Y no tenga melodía, pues me lo dijo mi tía Desde los tiempos infinitos Que los feos del pasado también tienen un truquito ¡Ajá! ¡Y salgan los feos! ¡No me dejen todo! La grandeza de los feos es importante y gloriosa Y aquel que diga otra cosa, si no está muerto es ateo En reunión muy urgente me dijo Alberto Beltrán Que él no es de lo que se va Aunque promulguen la ley Que llamen a Pautorrey Pa' que defienda su plan Porque él seguirá escondido Hasta que pase este caja ¡Fuego! ¡A la lucha, fuego! ¡No me dejen todo! Cuando dictaron la ley De que los feos se van Me visitó corporal Y me dijo hay que hacer algo Yo de mi casa no salgo Hasta que eso se me aclare Te lo juro por mi madre Que la razón no la veo Pa' querer eliminarle Nomás porque somos feos Hasta que no quieren eliminar Sin loco no hay salsa ni nada ni nada Hasta que no quieren eliminar Que los feos están hechos pa' dominar Hasta que no quieren eliminar Olvídense de eso y vamos a bailar Hasta que no quieren eliminar Busquen otra cosa pa' relajar Hasta que no quieren eliminar De que guillotina tú me vienes a hablar Hasta que no quieren eliminar Deja y no vivir con tranquilidad Cuando yo me muera No quiero bataola Y no que me vayan a dar Tráiganmelo ahora Cuando yo me muera Que yo no quiero flores Que toditos beban Y que nadie llore Cuando yo me muera No quiero bataola Y lo que me vayan a dar Tráiganmelo ahora Cuando yo me muera Que yo no quiero flores Y que toditos beban Y que nadie llore Y que rico Que cuando yo me muera Denme sepultura Con el combo show De Johnny Ventura Cuando yo me muera No me dejen acostado Mi último deseo Es que me cierren parado Cuando yo me muera Que denme sepultura Con el combo show De Johnny Ventura Y cuando yo me muera No me dejen acostado Mi último deseo Es que me cierren parado Pa' seguir bailando Eso es Sony Figueroa 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 Cuando yo me muera Cuando yo me muera No me prendan vela Que los hombres bailen Y las mujeres beban Cuando yo me muera Yo quiero una fiesta Que empiece temprano Hasta la amaneca Cuando yo me muera Que no me prendan vela Que los hombres bailen Y las mujeres beban Cuando yo me muera Cuando yo me muera Yo quiero una fiesta Que empiece temprano Hasta la amaneca Y que te diga de ahí Eso es Sony Ni quiero llanto Ni quiero joygorio Lo que quiero es fiesta En este velorio LAS 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 Gracias.